Todo se supo, hombre. Dice mi tía Remigia, qué cosa más dolorosa con el niño grafitero que asesinó la policía. Yo te digo una vaina. Todo indica que era un joven sano y decente, aunque quieran montar que estaba atracando una buceta. Pero aún si hubiera sido así, en Colombia no existe la pena de muerte. Y ese desgraciado policía no tenía por qué dispararle a matar. Y que todo se sepa. Óyeme, ahora un conductor de buceta que se está prestando para el montaje, dice mi tía Remigia, declaró que él vio al pelado entre los atracadores. Pero lo que no puede contestar es porque jamás puso una denuncia sobre el caso. El embuste sale. ¿Y cómo te parece que la policía ahora anda persiguiendo a los amigos del pelado y a uno de ellos los retuvo sin justificación? Que todo se sepa. Qué vaina, dice mi tía Ruperta. La de que Samuel no se quiera presentar a sus audiencias no nos gusta a quienes lo elegimos y hemos creído en él. Si de verdad ha actuado limpiamente, pues que dé la cara y se defienda. Esa es nuestra exigencia. Y que todo se sepa. Bueno, dice mi tía Ruperta. Yo, que el magisterio en pleno, debería exigir que nunca más en la vida los de prensa y los del ambiente del fútbol le sigan diciendo, profesor Bolillo, a ese patán. Alguien como él jamás podrá asimilarse a un maestro. Y que todo se sepa. Mierda, dice mi tía Zorraimunda. Tronco de bololó con la traída del Tata Martino como entrenador para la selección de mayores. El man pedía plata y dulce, como dice Leo Mora. Quería buscarle empleo a un poco de amigo varado que tiene en la tierra de él. Por fortuna, la federación no siguió descachándose y desistió de contratarlo. Aquí hay mejores que él, la madre, y que todo se sepa. Bueno, menos mal que ya empezó el torneo local de fútbol profesional, dice mi tía La Monja. Eche, la vida sin Junior no tiene sabrosura. Así pierdan los patirrojos esos. Nos hacen falta. Ya por lo menos Santa Fe y Lequedá empezaron la Copa Suramericana, tú sabes. La que pelean de consolación los equipos de media tabla. Y todo se supo.